Este es un tema, pero muy complicado, porque hablamos de abuso emocional, el cual no lo puedes enfrentar de la misma manera con todas las personas. Todo lo que es emocional habla de una perspectiva netamente personal. Esa persona vivió una realidad que ni tú ni yo vivimos, aunque nos damos una idea, y por esas ideas se condujeron estudios que nos ayudaron, obviamente, a ser eficientes en el manejo de las patologías. Pero todo esto tiene que ver con apegos, hermano. Mira, uno de los problemas que cuesta mucho trabajo resolver es que cuando mi padre, que es el arquitecto de Dios, no me hace caso que pasa sobre todo en, digamos, en Latinoamérica, en el contexto social, los hijos están así como predestinados a la maldición de que tendrán un padre ausente, porque o comes o estoy en la casa. O sea, te atiendo a ti o atiendo a la familia entera al ir a trabajar. Y cuando llego de trabajar, como he sido disociado en el trabajo, también perdí mi identidad porque en el trabajo me hacen trabajar cosas que no quiero trabajar, por horarios que no quiero trabajar, por dinero que no quiero trabajar. Todo esto es un bombardeo psicológico de tu mente que te va quitando tu identidad. Te va deshaciendo lentamente, dolorosa y lentamente. Entonces, el refugio de todos los padres el fin de semana, ¿cuál es? Pues la fiesta o el beber o el irme de mi casa para no escuchar quejas o lo que sea, ¿no? Que también la madre, al estar sola, la madre también pierde su identidad. Y siempre está como un objeto, como una herramienta, pero nunca como una persona. Siempre está para resolver los problemas, para buscar las soluciones de esto, del otro, para servir, pero no para disfrutar. Lo vemos en Marta y esta María Magdalena. Dice, mira, ella decidió dejar todo ahí que se pudra y se vino aquí a escuchar lo que le va a dar vida eterna. Y tú vas a estar aquí en estos momentos todo arregladito, todo bien bonito, todo mundo bien servido, pero todos se mueren, incluso tú, y jamás habrá oportunidad porque se nos fue la oportunidad. Entonces, en estas pequeñas mini lecciones de la Biblia hay ocultas unas perlas, mi hermano, pero de valor y medio. ¿Qué sucede? Al desapegarme de mi padre, se genera una enorme necesidad de tener que comprobar que valgo la pena. Yo tengo que comprobar que valgo la pena, que soy valioso, que tengo derecho de ser amado, que tengo el derecho de ser respetado, de que mis opiniones son válidas. Entonces, dejemos a un lado el aspecto de si son correctas o no. Todo el mundo tiene una opinión y eso es muy válido porque la opinión habla acerca de la persona, la personalidad que tienes persona. Tienes capacidad de raciocinio, de análisis, de pensamiento, de crítica, de voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, por muy equivocado que esté el concepto, bueno, hizo su noble esfuerzo el ejercicio de pensar. Hay otros que ni siquiera lo quieren hacer. Están tan dañados que ni siquiera quieren pensar. Entonces, adoptan el pensamiento de masa porque en el pensamiento de masa, como todos formamos parte de un colectivo, nuestro esfuerzo físico se reduce para alcanzar un bien mayor. Entonces, prefiero trabajar menos para que todos alcancemos un plato de comida cuando yo podría ser mi propio patrón y ganar lo que yo quiera, pero me voy a esforzar lo que se esforza toda esa masa. O sea, nada es gratis en esta vida. Todo es un intercambio. La segunda ley de la termo dinámica dice que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, así mismo, de esta forma, yo no puedo obtener un beneficio sin dar algo, pero mi recompensa va en valor a mi sacrificio. Por eso Dios le exaltó hasta lo más sumo, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda la rodilla en el cielo, de la tierra y debajo de la tierra, porque fue el único que fue capaz de dar la vida por los demás. Entonces, de esta misma forma, empiezo a bajar a la mentalidad de la gente. La gente no es capaz de dar sin pedir algo y lo pide de manera hipócrita, que es lo peor. Si fuera honesta la gente, habría menos problemas, aunque los problemas que habría serían muy grandes problemas. Por ejemplo, yo solamente tuve un amigo que fue muy honesto conmigo, un amigo que fue muy honesto conmigo, que me dijo no. ¿Y por qué? Porque no quiero. Así de sencillo. A eso se redujo su explicación. Y por un tiempo le guardé mucho rencor. Por mucho tiempo le guardé mucho rencor, mi hermano. Pensando que era un grosero, que no estuvo dispuesto a ayudarme en el momento en el que yo más lo necesité. Porque mira, yo he estado contigo en esta y en esta y en esta. Pero me dijo, pero porque tú quisiste, mi hermano. Porque tú quisiste. Porque pudiste haberme dicho lo que te digo yo el día de hoy. Que es no. No. No lo voy a hacer. Y tampoco, no quiero que estés ahí para que te quede claro y no me vayas a buscar para reclamarme tu no. Ahora que yo ya te lo he entregado. Ya ahorita te entregué el no. Y ya aprendiste a decir no. A partir de aquí, no te va a costar trabajo decir que no. Ahora, lo que te va a costar trabajo es aprender en qué situaciones le dices que no. Y dije, mira este descarado, cínico, desgraciado, malamito. Cuando hay y todo lo que. Pero 20 años después, a este hombre le pedí perdón. Agradeciéndole. Su fuerza de voluntad y su coraje para poder decirme que no en el momento que me dije y que lo estaba manipulando para que me fuera acorde a lo que tenía que alcanzar. Y él poner en riesgo la relación. Prefirió perder la relación que yo me perdiera y de paso perderse él. Porque él realmente su concepto de su lealtad, de su honestidad, de sus valores, de su ética. Todo eso se puso en juego ese día y pasó su prueba. Yo no la pasé, pero él sí pasó su prueba. Yo mi prueba la pasé 20 años después cuando fui y le dije, discúlpame, fue un idiota. Entonces, ¿a qué voy con esto? Mucha gente está sirviéndole a Dios como quien le hace un favor a Dios. Pero eso es una incongruencia. O sea, voy a ir a predicar porque Dios me necesita que predique el Evangelio. No, no, no. La Biblia dice que si tú no hablaras, hablarían las piedras. Dios le daría hijos a Abraham de entre las piedras. Imagínate el concepto, ¿no? Dios le daría hijos a Abraham de entre las piedras. Si esa era la preocupación de los judíos. Ahora imagínate, Pablo dice, hay de mí si no predico el Evangelio. Pero hace el hincapié, Pablo, de mencionar que él ya no lo hace como quien lo quiere hacer, sino como a quien se le es impuesta una necesidad. Y esa necesidad no es de él. Es del espíritu que vive en él que no lo forza, lo motiva. Esa es la gran diferencia. Lo motiva a predicar el Evangelio y a involucrarse en lo que se involucra. Por eso le pasa lo que le pasa, pero siempre hay un nuevo día. Porque está motivado, no está obligado. Y muchos vamos a la iglesia como queriendo demostrar que soy bueno, como queriéndome ganar un ticket en la rifa del cielo, como queriéndome bañar en santidad para no oler a mi pecado, como si yo le hiciera un favor a Dios y al final de los tiempos yo lo fuera con mi libretita y decirle a Dios, mira, me debes tres horas del domingo, dos horas de aquí, cinco de acá y esto te lo voy a dejar barato porque fue por un montón, más barato por docena. Y mira, entonces Dios te sacara las cuentas y te diría, bueno, créate un cuerpo nuevo, créate un espíritu nuevo, créate una conciencia nueva, créate un mundo nuevo para que tú puedas, te dejo ir libre, ¿no? Vete, estás absuelto, pero con la condición de que te crees todas estas cosas que son fantasías, solamente te las puedes crear en la mente y si bien la mente tiene repercusión en el mundo real, hay una diferencia entre la creación y la distracción, o sea, el pensamiento imaginativo distrae, pero el pensamiento creativo, valga la redundancia, crea, o sea, lo que trae en la mente lo baja la realidad y el otro solamente sueña castillos en el aire. Muchos cristianos, no solo de los testigos de Jehová, porque todas las religiones están bajando sus estándares para conseguir nuevos clientes, todas, todas, mi hermano, te podría hablar pestes, pero como dije en el último audio, no estamos llamados para tirar, sino para levantar de las manos, ¿verdad? Pero todo, es un estándar ahorita que todos están bajando sus estándares, es como, y te das cuenta entonces que este barco se va a hundir cuando las ratas se están yendo, o sea, ellos se están, ellos nada más quieren que vayas y les des el dinero o les des tu tiempo o les des el servicio para ellos poderse reemplazarse como quien se civila de una empresa que va a quebrar y lo único que quieres es que alguien se cubra a su lugar en lo que tú cobras tu cheque de jubilación para que esa persona te cubra, pero no te importa lo que le suceda, lo que le pase, lo que le conteste, si tiene la cara, ¿no? La religión se ha vuelto eso, toda religión organizada, toda, porque incluso, brother, bueno, voy a poner, exacto, toda, toda, se ha vuelto en un captador de clientes únicos, los verdaderos creyentes creen en espíritu y en verdad, y créeme que están tan dispersos que no se alcanzan a ver, pero es que su poder está precisamente en su dispersión y no en su aconglomeración que no es lo mismo que unidad porque están unidos en espíritu y verdad, pero no están aglomerados en el mismo espacio, por eso no se notan, pero esos son los que estudian cuando tienen que estudiar, que visitan cuando tienen que visitar, que dan cuando tienen y cuando no, también se esfuerzan en ver qué dan, porque hasta cuando no tienes, tienes algo, hasta, como dicen por ahí, si vas a dar y vas a dar, da aunque sea pena, pero para darle a alguien más, o sea, para conseguirle a alguien más, da gracias después de eso y vuelve a repetir, o sea, da de tu tiempo, involúcrate, esto sucede también en las personas abusadas emocionalmente en las relaciones de pareja, se les da, se les da, se les da y luego se les quita, es el love bombing que le llaman, el love bombing, sí, love bombing, o el típico de la secta, típico, exactamente, y qué hacen, te crean primero la necesidad de tu salvación, o sea, te bombardean de pura maldad, primero es, allá hacen esto y tú estabas allá, pero no te preocupes, Dios ya te sacó, y luego esto, porque cuando tú practicabas esto, cuando tú hacías esto, estando allá, pero no te preocupes, ya Dios te sacó, y luego, ah, sí, porque todos los que hagan todas estas cosas, todos los que hagan estas cosas no van a entrar, pero ustedes ya ya no las hacen, porque la prueba que ya no las hacen es que están aquí, o sea, fíjate cómo te cambian el concepto, la prueba de que ustedes no hacen esas cosas no es el que no hagan las cosas, sino que ustedes están aquí, ustedes vienen aquí a pertenecer aquí, ya con eso, nosotros los respaldamos, y ese intercambio de gran trabajo por suplir mi necesidad por alguien que me la regala es delicioso, es delicioso, yo quiero más, y ahí estoy, y qué pasa, tarde o temprano me conflicto con la institución, tarde o temprano vas a conflictuar con cualquier institución, ahí es en donde se ve el fruto del adoctrinamiento, si el peligres es capaz de irse de la secta, lo perdiste, no fue cliente tuyo, pero si el cliente sigue enganchado, y estamos por enganchado, que sigue casado contigo hasta para criticarte, lo tienes comiendo de la mano, es al más seguro que exacto, lo tienes más que seguro, va a regresar cuando tú le digas que va a regresar y va a regresar por el aspecto que te dijo, él te dio la respuesta, él te dio la respuesta de lo que quería, cuando ustedes cambien esto, hablamos, ah pues ahora es el tiempo, sacamos números, a ver contabilidad, cómo andamos, híjole, perdimos 400 mil millones de dólares, es hora de cambiar la sangre, es hora de cambiar la raza, es hora de cambiar el matrimonio, ya se pueden casar entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, ya pueden hacer esto, ya pueden hacer esto, pero esto es marketing, como quien te pone, cómpralo ahora porque se va a acabar, te vuelve a crear una necesidad que no tenías, no tenías esa necesidad, vivías toda la vida, viviste sin el iPhone y de un de repente, oye, ya no hay iPhone 13, o sea, qué está pasando en el mundo, hay una noticia de primera plana, grandes abastos en el mundo de material para el iPhone 13, dices, caray, y entonces de repente, de repente, una semana después, empiezas a ver un montón de anuncios en todos lados del iPhone y de repente, como por un milagro, llegó el último cargamento de iPhone 13 del mundo, qué crees que hacen aquí mis paisanos, todo el mundo está matando por un iPhone, entonces, le vas a dar dos mil dólares, brother, a la compañía que no te ha dado nada, que te ha estado cobrando todo, sí, es cierto, nos ayudan a sacar muchos problemas, pero también nos dan otros, entonces, es dando y dando, pero sí han abusado más de la cuestión de que a mí me cuesta cuatro o cinco meses juntar dos mil dólares y este lo recibe en cinco minutos, en lo que saco, qué tan rápido saca la tarjeta es lo rápido que él recibe su dinero, entonces, velo de esta manera también, la gente que va a regresar a la secta, tenle mucho cuidado, hermano, tenle mucho más ahumado, sí, sí, mira, es menos peligroso el que se ha quedado todo este tiempo en la secta, a pesar de los errores, a pesar de todas las cuestiones que han pasado y se ha quedado en la secta, es menos peligroso el que va a regresar a la secta, quien se fue y va a regresar mi hermano, porque una, ya experimentó el mundo, o sea, experimentó lo que es vivir sin esta persona o sin esta religión, a pesar de que decía estar tan enamorado de esa persona o de esa religión, lo cual, él comprueba que es una mentira, nunca estuvo enamorado, porque si hubiera estado enamorado, no hubieran quebrado, no se hubiera ido, hubiera hecho lo posible por haber doblado mi carácter, por haber hecho esto y otro, como bien lo dijiste, uno da de más y el otro abusa de ese que da de más, o si yo ya no vi mi posición ahí, como cangrejos me atrevo a regresar, no he aprendido en todo este tiempo, no me he dado cuenta que abusaron de mí y que yo abusé de mí mismo también y abusar de mí mismo es perder la conexión con Dios, o sea, si no tenía la conexión con Dios al estar en la secta, al irme ver el mundo, esa es la oportunidad que me da Dios de pensar las cosas y regreso, es como dice el perro que se come el vómito o la puerca que regresa al chiquero, Dios siempre nos dará la oportunidad, pero el tiempo no nos da tiempo, la vida no nos da esa oportunidad que Dios sí nos da, la muerte nos puede llegar sin tiempo de arrepentirnos y Dios no puede ser burlado de todos modos no puedes así como que jugarle a la violeta rusa con el arrepentimiento de tus pecados, pero si después de todo esto aprendiste la lección y regresas a la secta como creyendo que tu persona va a ser una diferencia en la secta, ¿por qué no fue una diferencia la falta o la ausencia de tu persona en la secta cuando te fuiste? o sea es equitativo siempre ve para los dos lados es como cuando cruzas la calle tienes que fijarte a los dos lados porque si no te va a pegar el carro del lado que no viste si me fui me fui bien ofendido porque me maltrataron ¿me maltrataron? ¿eran tan malos contigo? a ver lo que haces aquí lo que haces en otra parte que si realmente amas a Dios necesitas forzosamente una institución encima de ti forzándote a las horas forzándote a estas convivencias diciéndote esto o diciendo instruyéndote cuando tú ya deberías de ser maestro como dice por ahí ustedes ya deberían de ser maestros ya deberían tener la expertise lees la Biblia todos los días el examinando no puede faltar a las seis de la mañana la atalaya el jueves y el domingo o sea tú ya deberías de llegar a un punto tan avanzado que la necesidad de la secta sería dejarlos ir porque me afectaría tenerlos es como cuando tienes en una empresa tienes un overstock de un producto te sale más caro tenerlo en almacén prefieres darlo en ofertas es 30% de descuento dos por uno porque si se me maltrata o se me echa a perder en bodega tengo que contratar de la gente exactamente es merma la merma no genera nada más que más merma entonces ellos son la merma de la religiosidad que viene a llenar un hueco para que no se vea hueco pero es la sopa maruchán del hoyo de la religión brother o sea no va o sea si va a tapar el hueco pero no sirve de nada se va a caer le vuelves a pegar se desmorona estornulas se deshace no no te fuertes del hombre no tenemos hoy que los que ves las intenciones de regresar cuando el mensaje haya sido muy claro todo este tiempo ha sido de reflexión mi hermano ha sido busca Dios ahora que puede ser encontrado porque todos mi hermano todos están al dos por uno o sea y que te gustan de lo que de lo que sea mi hermano todos hasta los hasta los cienciólogos estamos divididos por ejemplo nosotros los que estamos en la APA y los que no estamos en la APA y ahora los que estamos en la APA que somos progresistas pero no del concepto progresista de los progresistas sino que somos conservaprogresistas porque no soy conservador del todo porque el hecho de pensar ya me ya me me hace no ser conservador o sea y el conservador es el fariseo religioso es rígido por el manual pero él se limita a limitar su mente y limitar su conocimiento limita su efectividad solamente va a dar resultados en ciertas áreas y nosotros los que abarcamos otras áreas de la mente u otras cuestiones nos falta también la cuestión reflexiva de tener cuidado nosotros tenemos que tener mucha precaución en donde damos los pasos porque somos decididos de dar pasos en el hielo pero no es tú aquellos que están ahí sentados desde hace años viendo eso que dice el hielo te pueden decir en teoría te pueden decir todo lo del hielo pero jamás han dado un paso en el hielo ahora nosotros hemos pescado salmones y hemos peleado con nosotros que ellos no saben o que no conocen acerca de esto pero ambos tenemos un riesgo ambos tenemos un riesgo en permanecer o en irnos en dado caso hay gente que ha conocido realmente a Dios a través de voy a poner de cualquier religión porque se dan cuenta que la religión no funciona por eso mismo se han dado cuenta de que Dios existe y han reflexionado en el aspecto de que dicen si estos métodos sirvieran ya me hubieran dado resultado por tanto aquí algo no puede ya es Dios dándoles lo que necesitan en el momento que lo necesiten pero se corre el riesgo se corre el riesgo de que bueno voy a intentarle un día más un año más no sé mañana si me caen mal si soy hipócrita si pero puedo solo porque hoy está comprobado que tenemos que reunirnos hasta virtualmente pero está reunidos o sea porque no nos podemos desligar del cuerpo del cuerpo de Cristo no nos podemos desligar no podemos ser agentes independientes no somos sucursales todos servimos a la matriz todos servimos al cuerpo no no ves dedos corriendo a menos que sea película de terror pero no ves dedos corriendo independientemente por los pasillos o labios hablando porque necesitan de la tráquea de la faringe los pulmones para poder recuperar el aire a las cuerdas bucales que van a vibrar a cierta frecuencia para poder sacar la voz todo eso es nada más el hecho de hablar entonces sé muy selectivo a quien le compartes el mensaje no por el hecho de que a todos a todo mundo debemos de predicar sino por el hecho de que compartes información que te va a ubicar a ti recuerda que tú tienes un enemigo recuerda que tú tienes un enemigo ese enemigo no es todo poderoso no es todo omnisciente no puede estar en todos lados en todo momento en todo lugar ese enemigo se tiene que compartir información y la obtienen de una u otra forma sería bueno que tú no le ayudaras a tu enemigo o sea dándole la información que necesita para atacarte a menos de que ese sea tu llamado porque el mártir da la información porque tiene que martirizarse porque el maestro se va y se capacita y aprende métodos aunque aplica su propia técnica siempre pasa así pero la máxima de todo maestro es domina la técnica y olvida la técnica para que no te limite la técnica entonces comparte comparte a Dios comparte al Cristo en todo lo que hagas en todo lo que emprendas pero desde la como se podría decir como desde el anonimato si lo quieres llamar así desde el anonimato o desde lo público que exige el mismo evangelio que sea o sea que que sea cualquiera que haber sido cualquiera el que compartió la palabra que no se note quien fue porque si se nota quien fue das más motivos para que te ubique tu adversario que no debemos de vivir con miedo no debemos pero hay que ser sabios hermano hay que ser sabios en el aspecto de que el instinto de conservación de la vida el poco o mucho tiempo que tengamos sobre esta tierra experimentando esta realidad le costó al Cristo su misma vida porque obviamente por eso mismo murió él para que nosotros podamos vivir entonces malgastar la vida es menospreciar al Cristo quien menosprecia al Cristo está ofendiendo al Padre el que ofende al Padre que crees que pueda tener todo por consecuencia dice el Cristo todo por añadidura no 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 imagínate y eso ya ni para dónde serse entonces no hay otros sacrificios no hay otros corderos los tiempos están llamando como nunca hermano a una revolución intelectual óyeme lo que te estoy diciendo una revolución intelectual donde donde la donde la batalla los bombazos ya no son ya no son físicos son mentales donde el arma es el miedo donde el campo de batalla es la mente donde la alfombra es la incertidumbre donde uno de los vehículos es la depresión donde la frialdad del corazón genera soldados son sus instituciones de reclutamiento viene esta guerra quien nos advierte que no es nuestra guerra no trates de pelearla pero también no trates de confrontarte con ella o sea está bien que no te vayas que tú no tengas que ser el que va a pelear la batalla pero es más sabio quien elige evitar la batalla la evita porque por eso es que se dice que la batalla que se gana es aquella que no se pelea amén amén porque se puede evitar amén amén no sé ni siquiera te expones a ella ya la piensas y dices muchos hombres han sido son y serán criticados por lo que tú y yo hemos aprendido y y es lo mismo que han dicho de nosotros cuánta gente no te ha dicho a ti Brian es que tú tienes futuro pero sigues ahí es que tú si tú hicieras esto te iría mejor hijo pero pero mira sigues ahí muchas veces nosotros hemos hecho lo propio como no lo dice también la escritura o sea aléjate aléjate de mí o sea simplemente muchas veces así sin explicación ay es que mira es tan religioso es tan supuestamente tan santo y no quiere decir por qué o no quiere participar en esto no quiere hacer no 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 la escritura es bien clara o sea qué dice aléjense de mí oradores de desafuero no o igual déjate de mí satanás no sea tan para que irnos tan lejos es necesario mi hermano el mismo cristo lo hizo déjate tú de que nos gusta ponerlo como ejemplo la mujer de potifar no la pienses ante la tentación nada como las dos pies para salir corriendo huye huye de las tentaciones pero o sea realmente lo hacemos y ahora si realmente lo hacemos y queremos y decimos actuar como el cristo o sea fíjate rudeza con los que oprimen no ni siquiera es con los que porque dice a tu enemigo el que te está haciendo el daño a ti tienes que perdonarlo y amarlo pero no debes de permitirle que alguien más le haga daño a alguien más fíjate parece algo parece algo histriónico pero no lo es es a mí me puedes hacer lo que tú quieras pero no hay otro exacto y ahí se ve ahí se ve la verdadera protección y el verdadero coraje de las personas porque es en ese momento en el que vamos a sacar realmente el verdadero coraje el que nos hace hacer cosas increíbles para defender la causa noble los desamparados los enfermos los desvalidos las viudas los sin hogar el hambriento y todo lo que me hagas a mí te lo haces a Dios tú solo o sea yo me pongo ahora de sacrificio yo me pongo ahora de sacrificio y entonces mi fe me es tomada por justicia ve como el concepto es más grande que el que te dice la religión como van a entrar muchos y como los que piensan que tienen bien ganado no tienen nada ganado hermano aléjate aléjate de eso interesante sí 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 hola te escucho mi hermano me fue pero sí te escucho sí no no estoy totalmente de acuerdo y te agradezco te agradezco que me hagas ver desde otra perspectiva que yo no lo había visto y sabía que por eso yo te considero mi mentor en los temas he aprendido muchas metodologías tuyas como comprobar fuentes como analizar digamos así los pros y los contras ver el hacer un zoom de la situación pero este tema pues yo sabía que me hacía falta conectarlo con otras ideas importantes pues como esto que vos mencionas y le encuentro le encuentro sentido siento que el espectro de la temática se amplía para mí y definitivamente sabes aprovecho también para agradecer un video ese video Karim me me conmovió y me hizo pensar vos no te imaginas cuánto me ayudó es un video que vos compartiste en el grupo de Metanoia creo que creo que así se llama el grupo en el que estamos o en de Alimentes dilata creo que un minuto y treinta segundos pero se relaciona con esto último que vos mencionas de ayudar a otros y proteger a otros en el sentido de que a veces uno quiere ayudar a despertar a alguien y lo hace de la manera incorrecta fíjate que cuando vos mandaste ese video yo he empezado a ver mi ministerio personal hacia Cristo de dos formas si bien es cierto aprovecho y hablo con ciertas personas sobre las escrituras también tengo amistades que son testigos de Jehová porque esta es la religión donde crecí entonces mis círculos cercanos están ahí pero me doy cuenta que la gran mayoría son pibos sin ellos saberlo es decir ellos critican encallados ellos discrepan en privado y me lo externan de una u otra forma pero hay algunos a los que yo como que mi manera de hacerlo despertar era muy brusca y en ese video que vos publicaste decía el muchacho que hacer despertar a alguien en sentido espiritual es como despertar a alguien literalmente que está durmiendo uno llega a golpear en la cara despertaste despertaste hacer bulla porque puede ser contraproducente ha habido gente que muere porque uno lo despierta una bomba lo despierta una broma de mal gusto y hasta hay personas que mueren uno va despertando si realmente aprecia y quiere a la persona de a poco pobrecito hasta que ya despierta y en sentido espiritual pasa exactamente lo mismo de nada me sirve ser frontal con alguien por citarte un ejemplo y decirle no hermano que vas a volver que vas a volver la organización si todo el tiempo han mentido son un poco mentirosos hipócritas solo les interesa tu dinero que no les estoy diciendo una mentira es una verdad pero no es la manera ¿verdad? entonces a veces pues ahí el Cristo nos ayuda a encontrar el momento correcto las palabras correctas de a poco vos me al principio cuando yo recuerdo que vos y yo tuvimos la mirada Karina eso jamás lo voy a olvidar y es algo que le he contado a otras personas porque yo he hablado de vos con otras personas y yo le digo la primera vez que hablé con ese hermano nunca voy a olvidar que la primera plática él me puso la ilustración de una persona que ve en la corriente de un río que la sabiduría y el conocimiento es como ir en esa corriente pero hay que ser cuidadoso porque si te vas a las aguas profundas por mucho que quieras experimentar te puedes ahogar entonces uno va analizando de a poco va estudiando investigando Karim siempre tiene una una idea filosófica de vida diría yo y que es un principio bíblico desechen lo que no te edifica pero quédate con lo bueno el primero te salen es cinco me parece entonces en ese sentido cuando yo pienso esa primera plática que yo tuve y lo trato de aplicar a este tema que estamos hablando a las personas se les habla de a poco hay unos que lo lo resisten verdad si hombre te dicen es verdad esa organización es coercitiva es una secta es lo más destructivo que hay pero a otros y a estos a los que hay que enseñarles a dudar que fue por ejemplo lo que vos yo al principio te hacía muchas preguntas yo me acuerdo que era bien directo como una de las primeras preguntas que te hice fue este que hubiera pasado si el pueblo de Israel no hubiera rechazado a Jesús al Mesías y vos siempre te esforzaste y hasta la fecha pero yo entendí como era tu sistema de enseñanza de nada te servía decirme la respuesta que vos la sabés si no me enseñabas a investigar analizar a abrir el espectro me mandabas libros me mandabas información había un libro que me decía este es de carácter puritano este es de carácter pentecostal este es de corte bautista me decía leerlo y llegar a tu conclusión entonces a veces cuando hay personas que me preguntan como esta pregunta que te traje hoy yo podría decirle o sea que es una locura volver a alguien que te hizo daño o sea está bien pero podría herirlo y tal vez en lugar de buscar el objetivo de que vaya a Cristo a lo mejor lo que voy a hacer es que se arraigle más que el efecto sea contraproducente como decir para que vas a volver a alguien que te pegaba no hombre es una locura más va a volver entonces ahí es donde pienso que como vos hiciste conmigo y has hecho con otros hermanos es enseñarles a dudar es enseñarles a ver los pros y los contras y pensar que crees que sea lo más beneficioso que crees que Cristo quisiera que vos hicieras enseñarles como hacer preguntas más preguntas sobre el tema no dar la respuesta directamente incluso con el tema monetario de las ayudas que me has dado yo recuerdo y esa fue una lección que yo creo que hay un antes y un después de esa lección cuando vos mencionaste de qué sirve darle de comer a una persona y no enseñarle cómo hacer su propia comida ¿sí me explico? Sí, mi hermano Entonces en sentido espiritual pasa igual con estos hermanos porque al final yo creo que vos vas a coincidir conmigo en que como que conmueve no quiero decir me dan lástima me dan pesar porque no es la expresión pero pero sí causa conmoción verlos que tal vez ellos tienen el deseo de adorar a Dios y muchos creen que la única forma es siendo testigos de Dios otros creen que la única forma es siendo mormón siendo esta religión que se parece a adventista porque también conozco a alguien que es adventista fuera de eso me dicen esto es lo que yo sé esto es lo que yo me críe eso suena de confort como yo lo veo aquí estoy estoy tranquilo ellos que van a entregar cuentas a Dios yo sigo aquí lo que ellos dicen incluso uno de ellos me dijo Jesús dijo hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen entonces yo estoy aquí yo no le hago mal a nadie yo salgo a predicar voy a mis reuniones ahí van a entregar ellos sus cuentas y como vos decís esa es su capacidad de su signo es respetable su decisión esa persona analizó sus cositas y llegó a esa conclusión es respetable pero este sigue siendo una víctima pues entonces es interesante Karim tú sabes en qué se convierten las víctimas ¿verdad? el 99% de las veces las víctimas se convierten en otros victimarios en victimarios sí eso son muy peligrosas las víctimas a las víctimas se les atiende y se les rehabilita por el hecho de la misericordia sí amén pero es muy importante el aspecto de la integración nuevamente a la sociedad a las víctimas y en un tiempo se le tomó mucha importancia y hubo muchos impactos y muchos avances en toda la medicina y en todos los ámbitos porque la gente supo que había esperanza pero esa esperanza esa esperanza está basada como raíz tiene un trauma y ese trauma se va a regresar a su fuente todo regresa a su fuente de origen entonces el trauma los llevará a vivir una nube rosa para volverlos a bajar a su a su escuridad y volver a regresar a un trauma que los pone en en dormir al letargamiento tiene un conflicto que los despierta vive en una nube rosa y así viene cíclico lo que le llamaban la rueda de samsara la rueda de samsara que es la la reencarnación y el volver a pasar por los nubes hinduismo es eso sí hinduismo sí entonces fíjate cómo si quieres una pregunta breve ya para casi finalizar nuestra práctica porque ya sabes que tengo que ayudarle a la viejita antes del samsara mencionaste algo las víctimas son victimarios y que antes se les integraba y ahora ya no sí aquí voy esta es la pregunta ¿qué hace? no vos mencionaste anteriormente en el argumento previo a ese último que es más peligroso la persona que vuelve que se ha mantenido ahí incluso la que se ha mantenido aunque de forma equivocada pero al final es lealtad porque se ha mantenido ahí ¿verdad? o sea si lo vemos objetivamente la cualidad es lealtad bien o mal es discutible pero al final lealtad pero el que se ha ido y vuelve vos mencionabas que era todavía más peligroso porque el extremista que se queda ahí pues seguirá siendo extremista morirá siendo extremista pero en qué sentido el que regresa es todavía más peligroso eso fue lo que no logré captarte ok perfecto mira el creyente aunque cree mal cree porque Dios le hace creer y tú dirás ah caray pero no también por eso el diablo nos hace creer no no el diablo nos influencia el diablo por eso hay un hay un hay un cuento hay una historieta que dice que llegó el diablo esa marrón caballo y llega el dueño del caballo y mi caballo y lo ve comiéndose unas lechugas otra persona sale la persona ah mis lechugas y ah es este caballo quien es el dueño y le pega unos tiros y lo mata y luego el hijo de ese viene y mata al de las lechugas y luego el hijo de ese y se hace una matazón en el pueblo van todos al juicio final y le dice no el argumento de la persona es mira todo lo que pasó se suscitó una masacre en el pueblo porque el diablo me hizo hacer estas cosas y dice el diablo su señoría con todo respeto yo solamente solté un caballo entonces fíjate ese mismo argumento va a ser usado en nuestra por eso dice que el cristo anuló el acta de los decretos o sea alguien decretó que nosotros hicimos esto esto es el otro y puede que tenga la verdad en lo que decreta más no la motivación y la razón por la cual lo cometió ese es ahí por lo cual tenemos el perdón porque fuimos engañados porque hay una diferencia entre el que hace las cosas a saber y el que hace las cosas por ignorancia uno alcanza misericordia el otro no el que ha permanecido en la secta como vos mencionas ha mostrado que a la larga ha podido deshacerse del peso de lo que no le no le impedía crecer por decir así pero él ha sido limitado por él mismo para ir más lejos pero lo poco que le quedó se purificó él mismo por decirlo así porque a la larga permaneció y le dio fe conoció la escritura lleva tantos años ahí que la única razón por la cual alguien se queda con su abusador por tanto tiempo es por el síndrome de Estocolmo o por amor no hay de otra no hay de otra solamente está el síndrome grande o el amor entonces esas personas a pesar de todo han permanecido por lealtad por amor por la bondad por lo de Dios y el que se fue y regresó cuidado esa persona viene a cobrar la factura de lo que le hicieron viene a que alguien le pague las deudas y no van a ser los que lo lastimaron se va a ir contra los más débiles entonces he ahí que la escritura es fiel y verdadera en decir y se levantarán de entre nosotros mi hermano porque siempre son los que estaban entre nosotros pero que tuvieron que salir de nosotros para evidenciar que no eran de nosotros pero aún así pero pero espérate el texto quizá acaba en eso pero la realidad es que y quién es de los que nos quedamos aquí no estamos en las mismas quién es de los que estamos aquí no estamos en las mismas de que hace falta tiempo para que nos vayamos unos u otros y ve como ahorita regresan pero regresan pam 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 o regresan haciendo dos que tres cosas lo que pasó en la india bueno hace unos días lo que pasó en la india brother o sea o en alemania o en alemania exactamente brother y aquí es el mismo exacto y que es la presión del ser humano hasta que truena y ese ese cohete es esa esa bombita nadie la quiere agarrar pero como nadie la va a querer agarrar van a empezar a ver pues de quién es no pues salió de aquí pues dáselo es de ellos le dije todo regresa a su hija les va a tronar les va a tronar en la mano entonces que no seas tú la mano que no seas tú la mano mi hermano este con esto no entras en conflicto porque siempre es salgan de ella pueblo mío salgan de ella o sea en realidad estamos llamados a irnos de las instituciones religiosas hermano que bueno que algunos se quedaron toda su vida ahí porque fue la única manera que pudieron sí porque de estar en el mundo a estar bueno todos daremos cuentas y Dios lo sabe todo no puede ser engañado él juzgará y juzgará con justo juicio yo no entonces si esa fue la manera que pudieron ellos conocer o hacerse de la idea bendito sea Dios porque pudieron haber estado mal en el mundo pudieron haber estado peor Dios los protegió de una manera así vamos a llamarlo vamos a decirlo vamos a pensar bien vamos a utilizar el amor y la misericordia como debe de ser usada y digamos que bueno sí 30 años en la secta pero de 30 años en el mundo a 30 años en la secta ¿cuáles son mejores? claro que Dios les bendiga y que obviamente que sea que será es una certeza lo digo por utilizar el lenguaje pero que sea otorgándolo lo justo ¿no? pero entonces estamos despiertos y vemos estas cosas tenemos más trabajo por hacer porque hay que pelear hasta por tus propios instintos porque todo el mundo decimos que vamos a entrar al cuarto en llamas hermano y así yo me yo me pongo a los bomberos no hay problema pero cuando te toca ver el fuego y cuando lo sientes en la cola en la frente hay o sea otro mate como decimos aquí sí 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 entonces algunos van a tener que hermano literalmente se van a tener que meter entre entre la congregación y el agresor ojalá todos tengamos el valor que decimos para evitar lo que decimos que podemos evitar que Dios nos perdone mi hermano te amo con gran amor y deseo bueno lo tienes que es al Cristo mi hermano no te dejes influenciar y si te dejas influenciar cuestionalo todo de todos de mí principalmente no hay no hay justo ni uno solo mi hermano no hay ni uno que haga el bien te puse un video ahí en el grupo de en el grupo de Metanoia donde explica a los que hacen cosas buenas siguen estando en la naturaleza de Adán es una naturaleza buena mala y sin vida la naturaleza del Cristo tiene vida yo soy la vida nadie les dio pan de vida yo soy el pan de vida son elocuentes son encantadores tienen buenos argumentos se escuchan muy bien grandes ministerios las luces todo es polvo de hadas mi hermano no existe no existe en la tabla periódica no es realidad todo eso solo un ministerio fue real el del Cristo de ahí todos somos copias de él así es bueno mi hermano gracias por tu tiempo necesitaba abordar esto y nuestro padre te ha dado tanta sabiduría hermano tanta paciencia esta vocación de servicio que no es por ser un adulador sino es que no he visto esta vocación de servicio en otras personas gracias por tu altruismo tu bondad tu generosidad mi hermano el Cristo te ha ocupado de tantas formas inimaginables que ni vos mismo creo que has sido consciente de eso y has ayudado nos has ayudado mucho gracias por ser nuestro hermano oíste gracias a Dios al Cristo que lo hizo posible mi hermano y persiste mi hermano hasta el el que se mantenga hasta el final hermano no es el que corre no es la velocidad no es su apariencia es el que resiste saludos a todos hasta luego mi hermano gracias por platicar gracias